Este perfume económico dura todo el día en tu ropa, en el calor extremo. Es una fragancia que además de oler súper fuerte, durar muchísimo, te va a conseguir muchísimos cumplidos cuando lo uses en el calor. Y te va a hacer oler como una fragancia de Louis Vuitton. Entremos al tema ahora. Señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les voy a estar hablando de esta fragancia económica que se llama LP02 de la casa colombiana Le Petit. Estoy hablando de 100 mililitros de extracto de perfume por menos de 70 mil pesos colombianos. Y además es fresco y dura todo el día. Esto es muy raro de encontrar y me alegra que esta versión LP02 es una fragancia que fue una edición limitada. Una fragancia que salieron 20 botellas, ustedes se las acabaron rapidísimo. A mí me fascinó y yo no pude conseguir mi botella grande. Tenía una de 30 mililitros. ¿Por qué tengo en este instante una botella de 100 mililitros de esta belleza? Obviamente los de Le Petit se dieron cuenta que fue un absoluto hit. A mí me encantó, se los hice saber. A mucha gente le encantó, se los hicieron saber. Y ahora es una fragancia que se consigue de forma permanente. Ahora es un lanzamiento permanente dentro de la línea de inspiraciones de esta casa colombiana. ¿Y a qué huele esto? Esta absoluta belleza es una fragancia súper fresca, cítrica, naranja, toronja, mandarina, pimienta, rosa, limonosa, muchos cítricos frescos como con notas acuáticas y un mentolado súper refrescante, explosivo que se van de para atrás. A mí todos esos cítricos como con un poco de las groselas negras, como ese frutal jugoso deliciosísimo con el lado acuático y el lado cítrico. A mí me huele más que todo y a mí me gusta describirlo. Y puede que algunas personas digan, estás loco de pronto en cierto nivel. Pero a mí me gusta describir este aroma como un mango mentolado. ¡Oh! Es una cosa deliciosamente fresca, pero no es jabonosa, no. No es acuática, marina, salada, no, 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 no. Cítricos con menta, pero son cítricos frutales, jugosos, adictivos, simplemente deliciosos y mega explosivos. Es una fragancia que proyecta fácil, fácilmente las primeras 4 o 5 horas con calor para llenar un cuarto fácilmente. Es una delicia la cantidad de veces que uno lo huele al día. Uno va caminando y lo huele y pasa el viento, le da a uno calor y vuelve y proyecta. Es una locura. Y es una fragancia súper versátil. Una fragancia para usar día a día. Día, noche, calor, frío. O sea, sí la pueden usar en el frío, pero va a ser un poco más punzante. En el calor es donde esto es una bomba explosiva. Que con unas 4 o 6 atomizadas. Yo hoy estoy usando solo 4 atomizadas. Y con las 2 que me puse en el brazo ya son 6. Y ya está bastante fuerte. Entonces, tengan en cuenta que es una fragancia que se va a ir macerando. Y fresca, dura y proyecta lo que les digo. Macerada, dura muchísimo más. Mi otra botella que tengo que es de 30 mililitros en este instante con 3 atomizadas. Me dura todo el día fácilmente en la ropa, en la piel. Me dura unas 8, 9, hasta 10 horas. Tampoco proyectando a las 10 horas. Obviamente no. Pero dura y proyecta deliciosísimo. Ahora, esta belleza viene con el nombre de uno dedicada para uno mismo. Chéquense la página porque ahorita, en este instante, esta botella de 100 mililitros de extracto y perfume está en 63 mil 300 pesos colombianos. Lo cual se me hace una absoluta ganga teniendo en cuenta el precio que tienen ciertas fragancias como Nautica Voyage. O otras fragancias de muy mala calidad que no duran tanto. Esto es otra cosa porque van a oler a Louis Vuitton pagando la mitad de ese precio. Es más, si usan mi código de descuento que me regaló la marca para ustedes. Lo cual, voy a tomarme un segundo para darle un agradecimiento enorme a Le Petit. Porque compro sus perfumes, me fascina. Y que me den ustedes, para mi comunidad, un código de descuento, un beneficio. Realmente lo agradezco. Igual que a todas las casas que hacen eso, muchísimas gracias. Entonces, si tú dices, listo, perfecto, me encanta. 100 mililitros de extracto y perfume de 63 mil pesos. Usas el código de descuento, queda por menos de 57 mil pesos. Entonces, para mí, a mí me gusta de esta casa comprar varias botellas al mismo tiempo de 30 mililitros. Probar un poco de todo. Y mi favorita, comprarla en botella grande. Se me hace espectacular porque puedo probar de todo sin comprometerme con una botella grande de algo. Si ya algo me gustó, ahí sí me voy por la botella grande. O sea, sale súper económico. Entonces, aroma espectacular. Esos cítricos con menta, súper fuerte, súper llamativo y explosivo. Y además, súper versátil para el día a día, para el calor que dure y que proyecte, que llene cuartos. Es una absoluta delicia. Es una fragancia súper versátil. Para mí, personalmente, es dentro de la casa de Le Petit, un 10 de 10. Yo diría que la mejor fragancia de la casa para el calor. Súper, súper recomendada. Es una fragancia que, por el aroma, por la calidad, por el desempeño, le da la talla a muchas fragancias de diseñador gama baja, gama media. Que dejan deseando que de pronto uno pagó más presentación y prestigio que aroma y desempeño. En cambio, esta en mí, fresca y añejada, simplemente es una bomba absoluta. Entonces, si vives en el calor, quieres algo versátil, que te den cumplidos y que llame muchísimo la atención. Pero que sea algo frutal, cítrico, fresco, muy mentolado y frío. Que tenga ese toque refrescante realmente en 35, 40, 45 grados. Te recomiendo esta LP02 de Le Petit. Súper recomendada. Me encantó. Díganme, ¿la tienen? ¿Fueron ustedes de los que la compraron en versión limitada? ¿Quieren y van a repetir botella? Déjenmelo todo en los comentarios. Y bueno, si no más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Paola, chao. Gracias.